Todo el esfuerzo que tienes, estar en una final, como ellas quedan todo en el campo y pues nada, me siento muy orgullosa por ellas y por mí misma, por todo el esfuerzo que hemos hecho y por llegar hasta donde estamos. No, pues aquí con los nervios normales antes de una final, pero con todas las ganas y actitud de ser campeones. Disfrutarlo, disfrutarlo al máximo, es un torneo muy importante y del cual nos faltan nuestras vitrinas y dar lo mejor de nosotros y dar un buen espectáculo para la gente. No hay que bajar la cara, la actitud, niña, ya la hemos hecho una, dos y tres veces. Somos las mejores de Nuevo León, ya la hemos demostrado muchas veces, ¿conoce niñas? ¡Gol folks! ¡Gol folks! ¡FSC! ¡Un, dos, tres, tres! Contentas de estar en la final y sentimos que estamos bien preparadas para hacer un buen papel. Esperemos que los resultados se nos den y pues llevarnos el triunfo a casa. Nos sentimos bien, nos sentimos fuertes, creemos que lo vamos a dar todo y vamos a ganar esto. Pues nada, echarle ganas, es el último partido y pues seguir corriendo, o sea correr, 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 correr hasta el último minuto. Agarren la pelota, qué miedo tienen de agarrar la pelota, Mariana y Cabrera, agarren la pelota. Pero no nos sirve ser técnicamente muy buena, si al momento que nos cae el balón pues nada más le estamos dando el pelotazo hacia arriba. ¡FSC! 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 ¡Somos Jalisco y quedamos campeones! ¡Bien! ¡Muy nosotras Jalisco! ¡Campeones! ¡Campeones!